Hablamos en exclusiva con Matías Agregaray, jugador actual del club atético Peñarol y multicampeón, con esta casaca además de ser el autor de cuatro goles clásicos entre ellos, a que recordaba en la final del campeonato uruguayo 2010 para que Peñarol sea campeón uruguayo después de siete años. Por un tema de urgencia, a la hora pactada para la entrevista Agregaray se tuvo que ir manejando, por lo que la misma no pudo ser via zoom. De igual manera tenemos el audio de esta gran nota al Vasquito, que habla de la victoria clásica del pasado domingo, de los clásicos en general, de ser campeón con Peñarol, de sus inicios tanto en juveniles como su debut oficial, de que quiere jugar un clásico en el parque central y mucho más. Bueno, bienvenido nuevamente a mi canal, hoy estoy con Matías Agregaray, así que Matías un gusto tenerte acá y el agradecimiento por hacerte presente. Bueno, gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Vos cómo estás con esta semana, post-victoria clásica? ¿Cómo se está viviendo ahora esta semana en los aromos? Bien, muy bien. La verdad que se ganó un partido muy importante, un clásico, con todo lo que significa. Y bueno, así que contentos, felices, pero bueno, ya a partir del primer entrenamiento dejamos de lado el clásico y empezamos a pensar en Danubio, que es un partido muy difícil, en el cual ellos se hacen unos frutas ahí en su cancha y nosotros no tuvimos un buen inicio de torneo, entonces tenemos que salir a ese partido como una final, porque nos queda poco más que en el error de acá al final del campeonato. Matías, con todos los hijos de jugadores, tengo la misma consulta. Vos, si bien naciste cuando Oscar estaba jugando en Inter, después se da eso, que pasa Peñarol, y vos creces, sos un niño, con tu padre jugando en el club más grande del país, ¿cómo se vive eso? A esa edad ya entendías más o menos cómo se manejaba ser jugador de Peñarol, ¿no? ¿Y cómo se vivía eso, ser hijo de una de las personas más importantes del país por estar en el club más importante del país? Se vivía muy bien, la verdad que yo con mi hermano veníamos mucho a jugar a los entrenamientos. La verdad que fue una época muy linda la que nos tocó vivir a mi papá en el club, entonces siempre se vivía un ambiente muy lindo y nosotros podíamos también disfrutar con ellos en los entrenamientos. Casi toda la semana veníamos con mi hermano y bueno, la llevábamos muy bien. Tuvimos unos privilegiados y bueno, la verdad que contento porque hoy lo puedo disfrutar en persona, ¿no? Como él lo disfrutó, lo disfrutó hoy yo también. Matías, ¿cómo se dio tu inicio en tu carrera futbolística en el tema juveniles, ¿no? ¿Cómo se da ese paso para entrar en la juveniles del club y bueno, luego todo lo que se vino después? ¿Cuál fue el primer paso para acceder a eso? El primer paso que di fue en octava división en Peñarol, vino en octava. Estuve un año, después me fui en séptima, fui a jugar por el salón en el Banco República y después nuevamente volví en sexta división y ahí hice todas las divisionales. La verdad que la pasé muy bien, fue una etapa divina de mi vida. Los compañeros espectacular, nunca. Yo como tú decís, era el hijo de, porque papá jugó en el club, estuvo muchos años y eso nunca lo sentí, nunca sentí presiones tampoco en mi casa. Entonces, como te decía, fue una etapa muy hermosa, la cual disfruté mucho y siempre la tengo presente y estoy eternamente agradecido a todos los entrenadores, funcionarios que me tocó conocer y también a los compañeros porque me hicieron pasar una infancia espectacular. Pasa el debut, aquel campeonato con Mario Sararegui, después el 2009. Se viene el 2010, creo que un año muy importante para mi generación y ni que hablar para vos futbolísticamente. Contame ese gol en la final, creo que será, si no es tu gol más importante, estará en el top ante el arco de la Colombia Internacional para igualar el partido y que Peñal sea campeón uruguayo después de tantos años. Sí, como tú decís, después se vino lo de primera división, que fue con Mario Sararegui, pero anteriormente el primero con quien yo estuve fue con Gregorio Pérez y luego sí, vino Matosas y me hizo hacer la pretemporada, me hizo debutar y luego arrancamos este torneo con Mario a partir de la cuarta o quinta fecha y ahí fueron mis inicios. Y la verdad que ese año, el 2010, fue espectacular. Fue con... estaba Diego Aguirre, entrenador. La verdad que nosotros el 2009 no habíamos terminado bien en el campeonato, habíamos terminado creo que 14 puntos abajo de Nacional. Y bueno, ese semestre nosotros salimos campeones invictos en el clausura. Y bueno, llegó la final y me tocó hacer ese gol que fue una cosa soñada, fue el mejor gol de mi vida. Creo yo que de aquí al que termine mi carrera no va a haber otro igual porque las sensaciones que viví ese día no las viví, no las he vivido todavía por cómo se dio, porque cortamos una racha de siete años que no salía campeón y a mí me tocó, tuve la suerte de poder hacer el gol. Así que imagínate que ese día para mí fue el más feliz porque siempre soñé uno como jugador y lo que lo criaron ahí, cómo me criaron ahí en el club, sueña con ese tipo de cosas y más que se dio contra el tradicional rival que fue un clásico y como te decía, eso para mí queda en la memoria y fue el día más feliz. No fue tu único gol clásico, tuviste varias oportunidades para convertirle a Nacional jugando para Peñarol. ¿A qué se ve todo esto, no? La frase jugadores clásicos, te considerás un jugador clásico y cómo viste cada vez que le tocaste hacer un gol a Nacional que todos fueron encima en el arco de la Colombia. Sí, tuve la suerte, la verdad que tuve suerte de hacerle goles a Nacional que queda marcado para el inch y para uno porque los clásicos se viven, se sienten y bueno, a ver esos goles fue muy importante. Me siento privilegiado, un tocado, yo siento que trato de salir a todos los partidos igual con la misma concentración y bueno, yo creo que tuve un poco de suerte y me tocó hacer esos goles que quedan marcados para el inch y para uno también. Matías, se dio tu vida a Estudiantes de la Plata, un club que tiene mucho apego hacia ti y sos considerado un referente en el club de la Plata. En un año que estás en Estudiantes se da el cruce por Copa Sudamericana, Peñarol Estudiantes, bueno, allá en la Plata fue una invasión de hinchas. ¿Cómo viviste en enfrentar a Peñarol? ¿Ya lo has hecho? ¿Y cómo viviste? Y si tus compañeros te han dicho algo sobre lo que fue esa gran invasión en uno de los partidos más recordados en el exterior por parte del hincha. Sí, internamente no lo viví bien. La verdad que lo sufrí internamente. Pero sabía que estaba en un club muy grande como estudiante, en el cual me habían dado muchísimo cariño, muchísima confianza y ese agradecimiento que le tenía, creo que yo tenía que dejar un poco de lado en mi sentimiento y darle el 100% a estudiantes y olvidarme de Peñarol en ese momento. Y la verdad que por suerte me salió bien. Pude hacer un gran partido. Fue muy difícil internamente. Pero bueno, como te decía, yo creo que ellos merecían que yo estuviese al 100% o al 120% y por suerte así fue. Y la verdad que el seguimiento como es habitual en Peñarol, digamos. Porque yo cada vez que juego con Peñarol me siento siempre locatario. La verdad que se hace sentir mucho la gente. Mismo el otro día en el Clásico entendieron muy bien a lo que salimos a jugar en el segundo tiempo. Y yo creo que ese hombre que nos faltaba dentro de la cancha no se sintió porque ellos eran uno más. Sabían cuándo darnos para adelante. Entonces creo que el rival lo sintió porque yo veía que los miraban. Porque en un momento cantaron muy fuerte, la verdad. Y se sintió mucho la hinchada. Así que dejame agradecerles ya que tengo esta oportunidad porque fue muy lindo todo lo vivido. Matías, hablábamos justamente de la hinchada. Pudiste jugar en el campeón del siglo ahora. Pero decime la importancia que es para ustedes los jugadores jugar un Clásico de local en el Estadio Campeón del Siglo. Si bien vos ya habías jugado y es tu primer Clásico en el Campeón del Siglo. Ya has tenido varios en el Centenario. Así que hablame y destacame si querés esa diferencia entre jugarlo de local en el Centenario y de local en nuestra casa. Sí, la verdad que se notó la diferencia. Como tú decís, era mi debut Clásico en el Campeón del Siglo. Y como te decía, yo los escuché mucho, los sentí mucho porque se sentía muchísimo más que en el Centenario. Porque en el Centenario a veces se siente de los dos lados y en el Campeón del Siglo fue espectacular. No pararon de cantar. Como te decía, entendieron la forma que nosotros salimos a jugar el segundo tiempo y nos acompañaron y nos llevaron para adelante. Y bueno, y nos dio el plus ese que nosotros tenemos al jugar en Peñarol que tenemos a la hinchada atrás nuestro y cuando se siente cuando vamos todos juntos porque al otro rival no puede ir el poco y a nosotros nos saca cosas adentro que capaz que sin ellos no las sacarían. ¿Te gustaría jugar un Clásico en el Parque Central? Sí, me gustaría. Sí, claro. El jugador le gusta ese tipo de cosas y me... me gustaría, sí, claro. Matías, Peñarol no arranca jugando de la mejor... Quizás no jugando pero no se dan los resultados. En la primera fecha se cae ante Félix, ante Defensor, en el empate ante Albion y por suerte se puede ganar el partido clásico. Ahora vamos... Peñarol está trabajando, seguirá por este camino. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo ¿Cómo vivieron ustedes este arranque y luego ganar el Clásico? ¿Fue un cambio total anímicamente? Nosotros nunca estuvimos mal porque nosotros si bien, como tú decís, no arrancamos bien, los partidos no los merecimos aunque en el fútbol no se trata de merecimientos y no se trata de quién hace más goles. nosotros nos sentimos bien porque jugábamos bien fuimos superiores en los rivales nos llevaron una o dos veces y fueron muy efectivos entonces nosotros veíamos que no se nos daban los resultados pero que estábamos bien y por suerte ese mal arranque que tuvimos nos importó con el Clásico y nosotros sabíamos que podíamos revertir la situación en un partido tan lindo como es el Clásico y bueno gracias a Dios el domingo salió todo bien y bueno y se revirtió un arranque que tenemos que confirmarlo partido a partido porque el campeonato uruguayo es muy parejo y bueno y a eso apuntamos estamos concentrados en Tanubio ahora porque ya estamos de lado lo del Clásico y al no tener un buen arranque no tenemos margen de error de acá que finalice bueno y queremos el primer objetivo que es el se dio tu vuelta me ganó nuevamente una vuelta para un nuevo ciclo con el Club Carbonero anteriormente se estaba planeado que que dieras la vuelta al Club no se pudo dar ahora sí ¿qué pasó entre medio? ¿por qué no se pudo dar tu llegada? ¿cómo fue la charla ahora para para retornar a la institución decana? ¿cómo se dio todo y cómo lo viste vos y toda tu familia? Sí yo estuve muy cerca en enero del 2021 de volver y bueno por diferentes motivos no se dieron las cosas sirvió para para aprender de ambas partes y bueno gracias a Dios llegó el llamado en el ahora en enero del 2022 y por suerte gracias a a toda la dirigencia que está hoy a a a a a a a a que 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 influyeron mucho para para que yo pueda estar aquí en Peñarol al cual le voy a estar agradecido siempre a a a a a lo que lo que hicieron parte de que yo pudiera estar porque me dieron la oportunidad de 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 poder volver y estoy viviendo un momento muy muy lindo en el día a día que 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 si bien yo ya había debutado ya había jugado Peñarol soñaba con estar nuevamente acá porque amo a Peñarol me gusta el día a día y siento que tengo mucho para mucho para darle porque también sé que que Peñarol me dio mucho y y bueno quiero aportar el 100% el 120 dentro de la cancha para 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 ese agradecimiento por lo menos que se que se vea en el en el campo de juego ¿Cómo te sentiste residido por por el plantel el cuerpo técnico los jugadores los hinchas? Muy bien muy bien al otro que le tengo que agradecer es a Mauricio porque a la Riera porque el tío lo que hay para que para que yo pueda llegar y hoy me está dando la la oportunidad de jugar entonces le voy a estar agradecido como te decía voy a seguir dando el el 100% para para poder seguir estando a la altura de Peñarol que es un grande de América del mundo y la verdad que los compañeros me recibieron muy bien muy bien estoy muy agradecido también se nota que hay un muy buen grupo que por algo salieron campeones y así le fue también en la sudamericana porque tienen mucha humildad trabajan mucho y bueno en esa línea tenemos que seguir acá a que a cuando finalice el año ¿Ya se ve reojo Matías la Libertadores falta falta un tiempo es un año raro no es como vos con tantos años de carrera tan acostumbrado que ya está en esa época se sabía el fixture la ven de reojo por todo este tema de que todavía no se hizo el sorteo se piensa más eternamente en el uruguayo no sinceramente no hablamos de la copa todavía porque como te decía el campeonato uruguayo hoy en día es muy muy competitivo y tenemos que estar al 100% con la cabeza metida en lo que viene que es Danubio y más te diría nosotros estamos metidos y enfocados en el día a día entonces no nos da el tiempo para ver lo que venga después estamos trabajando mucho para tratar de sacar muy buenos resultados y bueno cuando llegue el momento de la copa al cual es un sueño al que tenemos lo vemos lejano pero bueno pensando en Peñarol siempre se busca la gloria y nos vamos a preparar mucho para estar a la altura de lo que el escudo manda bueno Matías sin palabras por tu tiempo por hablar acá tanto en el canal como para padrecano.com y el agradecimiento para vos y mucha suerte para todo lo que resta con Peñarol bueno muy amable y a las órdenes muchas gracias a vos también espero hayan disfrutado lo que fue la entrevista a un referente del plantel como es Matías se agregará y si te gustó no dudes en suscribirte y si te gustó